La Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma de China ha hecho público este lunes su pronóstico sobre la economía del país para la segunda mitad del año. Wang Changlin, vicepresidente de la investigación del organismo, afirma que los ajustes en la producción y la inversión casi han terminado. Wang asegura que la recuperación de la economía mundial ha ayudado al crecimiento de China y cree que el consumo interno ha supuesto el principal impulso de su PIB. La inversión privada y el consumo están creciendo en China, especialmente en sectores emergentes como el turismo, la sanidad y los servicios domésticos. Al mismo tiempo, el sector tecnológico está disparado.